Bueno, seguimos acá esperando ansiosamente a Belinda, pero tengo que contarles algo que pasó muy particular. Solamente teníamos autorizado por EMI que entren 10 personas. Pero Belinda se dio a la puerta y se dio cuenta que había más de 10, que había muchísimos, y ella se encargó de que puedan pasar todos y ahora pasó esto, que pudieron venir todos a acompañarla a Belinda y poder conocerla. Un aplauso para Belinda. Bueno, necesito que me cuenten un poco. Primero que nada, tengo que ir corriendo al regalo, porque quiero ver ese regalo de nuevo. Janina está con el regalo y no lo suelta. No. No lo suelta de ninguna manera. Porque es todo del club y está todo el cariño de los chicos acá y cómo voy a soltar el regalo. La bandera la hizo Janina, pero la pensamos con todo el club. Salto del club, Otopía, y estamos muy contentos de estar acá para verla, muy nerviosa. ¿Alguien para escribir a Belinda? Una palabra. Una ídola. 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 Genia total. ¿Y vos? Para mí la única. La única. Busco tu mano cuando tengo miedo. Toda la tarde hace el dolor y ya lo otorgo. Muy bien. O sea que vos ya venís feliz. Venís a reencontrarte con una amiga. Si en mis sueños mi alma te extraña y te abraza, sabes que eres tú, 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 mi padre. Sin ti no soy nadie. Con mi mirada, desciende el tiempo, cambias el ritmo de mi corazón. No tengo remedio, sin ti no me encuentro, sin ti no me encuentro. Y cuando me besas, te pido más, tus besos te quedan y tú te vas. No tengo remedio, sin ti no me encuentro, sin ti no me encuentro. Y cuando me besas, te pido más, tus besos te quedan y tú te vas. Quiero saber si ya pensaron la pregunta. Le damos un simulacro, imagínate que llegó Belinda acá y es el momento de preguntarle algo. ¿A qué artista admira? Yo le preguntaría que si no fueras famosa, ¿qué otra cosa le hubiera gustado ser? Quisiera saber si vos fueras fama de alguien, sería lo mismo que hacemos nosotros por vos. Levantarse 5 de la mañana, esperar 10 horas sentada afuera del hotel, no sé, correr en subte, solamente para verla llegar o entrar a un lugar. ¿Cómo se ve ella en un futuro dentro de 15, 10 años, si se ve con una familia o se ve todavía dentro del mundo de espectáculo? Me gustaría saber qué hace ella en su tiempo libre. Quería preguntar a Belinda, ¿qué fue lo más loco que hizo en su vida? Como hombre quisiera saber que estás soltera y bueno, sabes que siempre hay una Argentina esperándote acá. Bueno, acá estamos en un momento súper especial, a segundos nada más de que entre Belinda. Ya estamos preparados y me dijeron que Belinda parece que se va a sentar acá, al lado de ustedes. Lo tengo a Cristian, el presidente de Be Free. Un gusto. Y ya faltan segundos. Díganme algo, por favor, me estoy poniendo nervioso yo, no lo puedo creer. Estamos muy ansiosos por conocer a Belinda porque este es un momento único que todo fan está esperando. Y bueno, acá con toda la gente que está haciendo la vuelta de Belinda desde hace muchos años. Bueno, estamos acá que parece que está a segundos de venir Belinda. Y no siendo presidente del club de fans sabes un poco la vida de cada uno, ¿no? De cada integrante que tiene una vida atrás para poder llegar hasta acá. La verdad que sí, es como que veo las caras de cada uno y cada uno tiene su historia. Me acuerdo cuando llegaron al club. Yo soy fan de hace seis años, pero bueno, no podía viajar antes. Bueno, ahora me vine micro y fueron muchas horas de viaje. Encima se rompió el coche, así que muchas más horas. Quedate con nosotros que ya llega Belinda. El cielo tocó tu puerta hoy El blanco inunda tu habitación Yo no te quiero ir de aquí Y quiero llorar por ti Y quiero llorar por ti ¿Sí? ¡Aló! ¡Hola! ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Excelente. Muy contento de tenerte aquí. Igualmente. Tengo bienvenida aunque todo el mundo te lo ha dicho ya. No, gracias. Muchas gracias. ¿Sabes la sorpresa que tengo en otro lado? Sí. Es una sorpresa especialmente para ti. Sí, sí. Estos fanáticos y ellos para ahora, para decirte que te quieren y darte amor. Sí, no, los amo. Estoy muy emocionada. ¿Quieres entrar de alguna o lo amamos? Ay, no sé, es que yo soy una desesperada loca. Sí, ¿sabes? Maniático. Mira, 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 ¿qué es? ¡Hay un montón! A ver, a ver. Ya es por aquí. No, porque yo no voy a entrar así. Voy a entrar así lentamente. Sí.